El fin de agosto de siglo XII, que remonta cuando a través de un decreto del entonces presidente de la nación, Roses Ángeles, estableció la primigenia, cuna y aviadores militares argentinos en termino de Paramar, provincia de Buenos Aires. Y es así, las flores aéreas argentinas que libra este día por su gran aniversario de su creación. Y es así, las flores aéreas. 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 Las flores aéreas. Y es así, 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 las flores aéreas.